muy buenas familia parcelista y bienvenidos un día más al canal pues en este vídeo hablaremos acerca de un abono muy poderoso que contiene todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de las hojas y raíces de las plantas también para engordar los frutos y tener una cosecha más abundante y bueno estoy muy emocionado porque es el primer vídeo del año 2022 y bueno les deseo un feliz año y que todos sus sueños se hagan realidad dicho esto y sin más comenzamos como les comentaba al principio del vídeo hoy vamos a hablar acerca de un abono muy poderoso y se trata del estircol de la oveja ya que contiene nitrógeno fósforo y potasio en una proporción 333 son el elementos importantes para el desarrollo de la planta el nitrógeno ayuda al crecimiento del follaje para que se pueda desarrollar perfectamente el fósforo para lo que sería la parte de las raíces y el potasio para el engorde del fruto también puede ayudar a estimular la floración unos consejos del abono este que viene la oveja y saca el experimento lo dejaremos en montañas de abono para que se convierta en compote como éste de aquí he pasado cinco meses a seis meses ya tendríamos así no pasa nada absolutamente nada que lo dejemos a 100 bolitas no pasa nada ahora vamos a ver cada qué tiempo lo debemos aplicar lo debemos aplicar una vez cada mes o una vez cada dos meses y ya estaría perfectamente no lo debemos de aplicar si no tenemos fiel con nuestra planta ya que la puede dañar no debemos de aplicar directamente cerca del tallo debemos de dejar una distancia y así lo dejaríamos y nos va a ayudar a tener una buena planta como en este caso yo tengo esta planta que está perfectamente él tiene un buen crecimiento un buen desarrollo con este abono la he abonado durante un año esta planta tiene un año y está muy bien y bueno espero que les haya gustado este vídeo y que además les haya servido y si quieren ver más vídeos acerca de abonos así en este tipo y también en abonos líquidos pues también escriban en los comentarios escriban sin qué tipo de estiércol les gustaría que lo usemos para abono y veamos todos los cuidados que se le debe dar a ese estiércol para tener un buen abono y bueno no olviden dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos y bueno nos vemos en la próxima